Estamos en los momentos previos de hacer la presentación oficial del Centro Universitario de Formación Integral para el Trabajo, Cufit. En estos momentos estamos esperando la llegada de los consejeros, donde vamos a hacer la presentación oficial, donde vamos a explicar desde dónde nace este Centro Universitario de Formación y vamos a explicar la metodología de trabajo que hemos venido llevando como consejo y con la presencia de la Secretaría de Extensión, de los consejeros, de los claustros que representan, que forman el Cufit y bueno, con la presentación de los talleres de oficios que vamos a comenzar a dar. Justamente, ¿cómo se va a trabajar en este sentido? ¿Cuáles van a ser los talleres o las líneas principales de acción que van a llevar adelante? Bueno, como nos dice nuestra resolución, hemos orientado los talleres de formación sobre tres ejes. El de formación laboral, el de recalificación laboral y el de ciudadanía y participación. En ese sentido, tenemos talleres de recalificación laboral, como por ejemplo el de electricistas categoría 3, donde los estudiantes requieren de unos requisitos previos, como son los conocimientos de electricistas y esto se va a realizar en el Sindicato de Luz y Fuerza, en convenio con el ERCEP. Entonces, los estudiantes van a tener clases ahí y después, bueno, a fin de año, estarán rindiendo el examen final que lo viene y lo toma el ERCEP. ¿Y las otras dos categorías? Las otras dos categorías las hemos dejado para más adelante, porque los requerimientos de la sociedad son esos, básicamente. Los más demandados son la recalificación laboral. ¿Entonces estos talleres comenzarían ya en el segundo semestre? Tenemos pensado, a partir de agosto, el comienzo de los talleres, a partir de hoy ya empiezan las prescripciones, hasta el 3 de julio, donde vamos a tener también el lanzamiento oficial, digamos, donde pensamos que vengan todos los estudiantes ese día, para que tomen contacto con los profesores y con la universidad y después de ahí cada profesor, con su comisión, con su curso, irá en forma privada a organizar el desarrollo del trayecto.